Luna TV presenta la opinión de Carlos Benoit. 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 Entonces volvemos a la problemática del sistema de salud. Los hospitales de República Dominicana han sido entregados de manera absoluta a las grandes mayorías de haitianos indocumentados. Y algo todavía que hasta cierto punto es una verdadera traición a la patria, a seguir multiplicando nuevos indocumentados. Ustedes ven a las niñas, a las preadolescentes, a las adolescentes haitianas desde los 11 años ya teniendo relaciones sexuales. A los 11, a los 12 años ya han tenido uno o dos niños y al nacer aquí son nuevos indocumentados que comienzan a ser parte de esta insoportable carga que tenemos. Mientras que los dominicanos tienen que emigrar a sistemas de salud privada porque precisamente son privados de esos servicios por los cuales pagan con sus impuestos para que el presupuesto, el presupuesto de la República Dominicana, la parte asignada a la salud, sea entonces utilizada para atender en bandeja de plata a los indocumentados. Señores, la República Dominicana había erradicado enfermedades como la malaria, el paludismo, la disentería y ahora, señoras y señores, tenemos increíble en el año 2018 en que la República Dominicana exhibe cifras de los logros en materia de salud que no sabemos de dónde salen. Entonces, señores y señores, ¿cómo es posible que tengamos un brote de rabia cuando estaba erradicada en la República Dominicana la rabia humana? ¿Desde dónde viene? Desde Haití. ¿Desde dónde vienen los problemas del paludismo? Desde Haití. ¿Desde dónde viene el cólera? Desde Haití. No tenemos ningún problema en contra ni de los haitianos, ni de ningún otro ser humano, ningún otro ciudadano del mundo, pero tenemos leyes. Creemos tener un gobierno, creemos tener unas autoridades. Entonces, nosotros necesitamos preguntarnos una y otra vez hasta dónde nos van a llevar estas personas, hasta dónde van a seguir sepultando el concepto de nacionalidad. Hasta dónde van a seguir sepultando a la República Dominicana y de paso, al sepultar a la República Dominicana, van sepultando a todos los dominicanos o los obligan a querer irse del país. Entonces, necesitamos una respuesta hasta cuándo vamos a seguir teniendo y dejando que se multipliquen nuestros problemas por falta de una política responsable en cuanto a detener la migración ilegal hacia nuestro país. No olviden, señores y señores, como de costumbre siempre les invito a opinar en las secciones de comentarios de nuestro canal de YouTube, el cual encuentran bajo el nombre Luna TV Canal 53. Compartir y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal en YouTube. Marcando la campanita también van a recibir las notificaciones de cada nueva emisión. Por hoy, les acompaño hasta este instante y les invito a seguir en sintonía con la programación de Luna TV. Nuestro deseo es que Dios les acompañe donde quiera que estén o donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.